Breves del espectáculo. Así fue el primer beso de Belinda y Christian Nodal. Su atracción fue inevitable. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal viven una historia de amor única y para celebrar su primer mes de aniversario, ambos se hicieron tatuajes que simbolizan sus sentimientos. De hecho, los cantantes disfrutan de compartir públicamente los momentos más especiales de su romance. Sorprendentemente, Belinda se ha mostrado muy transparente y no tiene reparos en hablar de su noviazgo. La cantante confesó que Christian Nodal le pidió ser su novia en Valle de Bravo, en un ambiente lleno de velas, de flores y fuegos artificiales. Belinda también reveló que el primer beso que se dieron ocurrió mientras se encontraban ensayando una presentación que darían en el programa La Voz. En aquella ocasión, Christian Nodal le propuso que fueran a su casa y aprovechó para tocar el piano y cantarle a Belinda la canción que escribió inspirado en ella, con lo cual la cantante se emocionó mucho. Entre risas, Belinda contó cómo la química entre ellos fue inevitable, pero que cuando ella se marchaba a su casa, él la detuvo. Lo comentó así, De repente me dice, no te vas a ir sin que te dé un beso. Fue una amenaza. Me colocó contra la pared y le dije que no y luego le dije que sí. Fue tierno. El primer beso tierno e inesperado, aseguró la cantante. Y aunque Belinda y Christian Nodal han sido acusados de que su noviazgo fue una estrategia para elevar el rating del programa La Voz, los cantantes señalaron que en realidad ellos ocultaron su relación para que el productor del programa no se diera cuenta. Ambos trataban de actuar normal delante de sus compañeros. Sin embargo, Christian Nodal admitió que se sentía ansioso y desesperado y sus miradas eran algo imposible de esconder. Al dar a conocer el noviazgo, fue Christian Nodal quien tomó la iniciativa y publicó unas fotos de él y Belinda en sus historias de Instagram, donde escribió Te amo. No quería ocultarlo, es la mujer que amo, aseguró el cantante. Belinda reveló que fue en una noche cuando Christian Nodal la despertó para que ella viera las historias que él compartió y con las cuales hizo público su noviazgo. Belinda señaló que ella estaba roncando cuando me dice, ve mis historias, comentó la cantante. Los rumores de que Belinda y Christian Nodal sí viven en la misma casa aumentaron debido a que ambos se han mostrado en varios videos donde están conviviendo juntos por la noche. Y bien, ¿qué piensas de la forma en la cual inició el romance de Belinda y Christian Nodal? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Hermes Vargas Rodríguez, Eagle Mexico Auto, Ami Bravo, Erika Turbi, Conociendo el Mundo, Cleo Silene Soares. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.